En verdad les agradecemos bastante, gracias por su apoyo a la familia, familia Morales está muy agradecido con ustedes, en verdad no lo vamos a poder pagar como les repito, pero todos los tíos hablan como los va a recomendar todo y pues son mis únicas palabras. Muchas gracias, les agradecemos bastante. Eso es algo muy malo, les pido de corazón a las personas en verdad que metimos, no vimos, no nos alcanza a ver muchos ojos de ver dónde está un teléfono escondido. Alguien que intentó llevarse foto o algo, pues serían buenos de ustedes también ayudarnos, soportar las cuentas para así descansarla en paz y pues son mis únicas palabras y bendiciones para todo y mil gracias en verdad. Y pues si yo ya me retiro, pues a todos los que nos tuvieron acompañar, pues mil gracias a parte de la familia Morales.